Hola, buenas tardes. ¿Ha ido bien la comida? Sí, ¿no? Un aviso que me ha dicho la organización, súper importante, todos atentos y atentas, me han dicho que aunque vengáis a las primeras filas, no se os va a pegar nada de que vayáis a hacer frontend. O sea, que si sois de .NET os podéis acercar a las primeras filas. No es contagioso. Solo aviso. Lo que sí que se va a contagiar, espero, es un poquito de la pasión que tengo yo por el desarrollo web. De hecho, hoy vamos a explicar cómo centrar un dip. Así que no se podrá decir que no habéis aprendido algo, sobre todo algo útil. Y es en serio, luego lo explico. Entonces, me gustaría que levante la mano quien todavía está trabajando con jQuery en su empresa. Hostia, hostia, Dios, 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 cuántas manos. Porque esta es la gente que tiene valor en decirlo, los que no tienen valor, que están así, yo no lo digo, que me da cosas, no sé qué. Bueno, supongo que tenéis código de este, vamos, por todos los sitios, repetido, triplicado, con el document ready. A ver, porque ¿cuánta gente tiene más de una versión de jQuery? Hostia, casi los mismos que antes. Eso es bastante espectacular. A ver, nos pasa a todos, ¿no? Que siempre cuando entramos, especialmente, y no es por nada negativo, pero históricamente muchos de los desarrollos que se han hecho en .NET, pues en su día se introdujo jQuery, ayudó mucho a mucha gente a hacer cosas, y JavaScript en aquella época no estaba tan bien. Por suerte, cosas como esta, que ahora, bueno, hace tiempo hacíamos con jQuery, ahora con JavaScript las podemos hacer, e incluso son todavía más legibles y cortas. Así que ya la necesidad que tenemos con jQuery no es tanta. Ya, por ejemplo, el tema de hacer un fetching de datos, ya con ese $.ajax, bueno, pues con el fetch nativo lo podemos hacer. Recuperar un elemento, esto que hacíamos con el $L, pues con el Query Selector también. Bien, incluso el AsyncAway, temas a sincronía, que era con jQuery una maravilla también, aunque era a partir de los callbacks, bueno, pues también lo podemos hacer. Y el template string para simplificar la forma en la que creamos y generamos el HTML. Así que jQuery fue genial hace tiempo, ¿no? Y me sabe muy mal por la gente que ha levantado la mano. Luego vamos a hacer una cola donde voy a estar dando abrazos a cada uno de ustedes, no se preocupen. Si hace falta, me quedo hasta mañana, ¿eh? Si hace falta. Para el que no lo sepa, jQuery es del 2006. ¿Cómo os habéis sentido, eh? No os estoy juzgando. Yo soy este, ¿vale? Cuando hablo de estas cosas. Y para la gente que es más joven, pues que, mira, estas son las cosas de 2006. El iPhone ni había salido. Google había comprado YouTube, acaba de salir 300. Había salido la Wii. Y nada, lo había ganado Roland Garros. Bueno, es que ha ganado tanto este hombre que no sé si es de 2006, 2007 o lo que sea. Es una cosa. O sea, y Jordi Hurtado era así. No os voy a engañar. Yo he buscado en Google, Jordi Hurtado, y no sé si es de este año o del 2006. Pero estaba así este hombre. Y obviamente también existía HTML, CSS y JavaScript. De hecho, lo cierto es que estas tres tecnologías son todavía más viejas. O sea, nos va a matar a todos estas tres tecnologías. Hay gente que siempre las quiere matar, ¿no? A ver si por fin se muere JavaScript. No, o sea, antes te mueres tú. O sea, que hazte a la idea. Hasta la idea. Hoy vamos a hablar de frontend. Pero el frontend tiene mucho, muchísimo que ver con el backend. Este es el ejemplo más claro que el frontend y el backend están muy relacionados. Están pillados de la mano. Así que es súper importante que sepamos un poquito de frontend. Hoy os quiero hablar un poco de la revolución web. De estas nuevas cositas que han salido en JavaScript, en CSS, en la web API, que nos pueden facilitar mucho la vida e incluso en aquellos desarrollos que sean de una aplicación monolítica, que tiene tres versiones de JQuery o de lo que sea. Para ello vamos a hacer unos ejemplos reales de tareas que sé que se han hecho en empresas o incluso de cosas que creo que estaría bien que se hiciesen en algunos productos de la vida real. Así que vamos a empezar presentándonos. Soy Miguel Ángel Durán. Tengo un canal de YouTube, uno de Twitch también, donde estoy ahí programando con todo menos JQuery. Lo siento. Lo digo por sí. Aunque hicimos nuestro JQuery desde cero, que eso fue muy interesante. Me llamo Miguel Ángel Durán, pero bueno, en las redes se me conoce como Midudep. Mucha gente me dice, ¿cómo te llamo? Miguel Ángel, Midu, Midudep. Mientras no me llaméis Antonio, ¿vale? Llámadme como queráis. Ahora, vamos a hablar de esta primera tarea. Vais a una empresa, tenéis ahí JQuery en la aplicación y todo esto. Y una cosa que a veces nos pasa es que como desconocemos de las nuevas tecnologías, novedades del desarrollo web, pues todo vamos a saco con bibliotecas y cosas súper complicadas, ¿no? Imagínate, estás en la empresa y te dicen, bueno, quiero que creemos un slider que tiene que ser compatible con móviles, ¿vale? Que se pueda hacer un swipe ahí súper fácil, deslizamiento horizontal y una imagen por slider, ¿no? O sea, cada slide una imagen. Bueno, yo esto, este era un slide, he puesto pandas porque, o sea, todo con pandas es mejor. Y el tema es que esto es una tarea real de una empresa real en la que yo estaba trabajando y había que hacer, no era con pandas, hubiera sido divertidísimo, era con fotos de pisos, ¿no? Y alguien se llevó la tarea y dijo, bueno, pero no os preocupéis que yo esto en una semana lo hago, ¡buah! Y voy a hacer una biblioteca desde cero que me va a quedar increíble. La he tenido que minificar, ¿vale? Me quepa la slide. Efectivamente, le quedó increíble, increíblemente complicada. Estuvo ahí su semana, unas cientos de líneas de código, algo súper sencillo, ¿no? Como un slider horizontal y tal. Y esto, pues quieras o no, pues es código que hay que mantener y además es un K que dice, bueno, un K no es nada, pero bueno, ya sabemos cómo va esto, que te piden un slide en un sitio, un slider en otro y al final haces cuatro sliders diferentes, cada uno de una forma. Pero y si os digo que esto, que se ha hecho con JavaScript y tal, se puede hacer solo y simplemente con CSS. Esto es lo que realmente marca la diferencia muchas veces en los desarrollos, ¿no? Y es que el mismo slider que os he enseñado antes, que es 100% compatible con móvil, se puede hacer con estas líneas de código. Solo con estas líneas. Esto es lo que hace, obviamente, simplificar muchísimo el desarrollo, entender lo que están haciendo las cosas y el mantenimiento, pues ya ni digamos, ¿no? La clave del slider está justamente en estas dos líneas. Dos propiedades que muy poca gente conoce, pero que realmente ya tienen un soporte brutal. En el contenedor utilizamos el scroll snap type, le decimos que tiene que ser horizontal y que es mandatorio que termine en uno de los puntos, para que no se nos quede la imagen al medio, o sea, no se nos quede ahí a medias. Y en cada imagen, en cada slide, le decimos que se tiene que quedar en el centro. Y scroll snap, que son estas dos líneas, es compatible con todos los navegadores modernos. O sea, que es una cosa que realmente ya tiene un soporte mucho más alto, un 95%, y que se puede utilizar hoy en día. Alguien dirá, bueno, pero es que, a ver, un slider, pues tampoco voy a hacer, a lo mejor, un slider, ¿no? Esta es la página de Tesla que tiene en producción. Esto que estáis viendo está hecha con esa tecnología. Este scroll, que en este caso es vertical, se está haciendo con eso, con esas pocas líneas de código. Y la verdad es que hace una sensación súper chula. He puesto Tesla, que iba a decir, podría haber puesto otra cosa, pero es mentira, porque Elon Musk me ha pegado aquí 20 euros para que os hable de la web. Pero bueno, es un ejemplo bastante chulo. También tenéis ejemplos en la página de Apple, hay en un montón de sitios. Hay otra cosa muy chula del CSS que os he enseñado antes, que es esta propiedad que se llama aspect ratio, 16-9, para asegurarse que las imágenes o el contenedor, en este caso, tenga la relación de aspecto correcta. Y también es una propiedad que no es que sea de ayer, sino que ya tiene unos años y que es súper importante conocerla porque hay gente que hace barbaridades para poder conseguirlo. De hecho, antiguamente se hacía este hack, que no sé cómo llamarlo, pero seguramente a esto le pasas ahora el antivirus y te salta. Había que hacer como un padding top dentro de un elemento que fuese position absolute y posicionarlo y no sé qué, y tenías que para poder conseguir esto, o sea, que tenías sentido. Pero claro, los cálculos que tenías que hacer de, hostia, para hacer la relación de aspecto 16-9, claro, tiene que ser 56-25 porque, o sea, era una locura y muy difícil de leer. Y por suerte ahora simplemente podemos hacer esto. Esto lo podéis hacer con imágenes, con vídeos de YouTube, y todo para que siempre guarde la relación de aspecto. También súper compatible con todos los navegadores, al menos los modernos, ¿no? Que ya me veo alguno que está diciendo, ya, pero yo tengo que soportar Internet Explorer 11. Bueno, amigo, tienes problemas peores, ¿vale? O sea, que yo ya sé, yo ya me he peleado con esas cosas. Vamos con otra tarea. Y esta a mí me encanta porque es muy típica y es una de las cosas más desconocidas que hay seguramente en la Web API. Esta tarea es mostrar el tiempo relativo de creación y edición de un anuncio y que sea multiidioma. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo típico de lo que pone en Twitter, ¿no? Escrito hace cinco minutos, actualizado hace diez horas. Esto es el tiempo relativo, ¿no? Desde el momento de ahora, cuánto tiempo ha pasado desde que se hizo, se editó, se subió, lo que sea. Y también en inglés, obviamente, ¿no? Tiene que ser multiidioma. ¿Qué hacemos aquí? Hombre, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a saco, buscamos en Google, el tiempo relativo, no sé qué, librería, la mejor. ¡Pua! Moment.js. Lo he leído en todos los sitios, es la mejor. ¿Qué puede fallar? Bueno, no puede fallar nada. O sea, realmente, tú la instalas, la importas, la utilizas. Oye, ¿y funcionar? Funciona. No hay ningún problema. Y la verdad es que a veces, si vamos muy, muy apurados, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? El problema, esta biblioteca ocupa por sí sola 18 Ks. ¿Vale? Que, lo cierto, es que, claro, ya empezamos a sumar el K del slider de antes, los 18 de esta biblioteca y los idiomas, que son 72 Ks, pues, ya una salvajada, ¿no? Ya empieza nuestra web, para, ostras, ¿por qué carga tanto, no? Y también le echamos la culpa a jQuery, como si fuese la única cosa que cargamos. Luego también el Google Analytics y tal, pero, bueno, eso ya con las cervezas lo comentamos. Esto es cuando vas a tu proyecto, ¿no? A ver qué hemos instalado hoy, ¿no? Y tienes tres versiones de jQuery, Moment.js, de ITFNS, está todo por ahí, total. Hay de equipos diferentes, todo cruzado. Pero, bueno, es divertido ver. Hay todas las capas, los estratos de todas las épocas de lo que ha ocurrido en la empresa. Lo peor de Moment.js, y esto es un problema que muchas veces tenemos, es que vamos en automático. Buscamos en Google y decimos lo que me soluciona el problema. O peor, se lo preguntamos a HGPT, que está actualizado de 2021, ¿no? Y dice, pues Moment.js, hombre, si es lo máximo, acaba de salir. Y el problema en realidad es que Moment.js está ya abandonado. O sea, es un proyecto que ellos mismos recomiendan no utilizar. ¿Quién utiliza Moment.js en su empresa? No seáis tímidos. Unas cuantas manos, ¿eh? A ver, no pasa nada. A ver, todavía sigue funcionando, ¿no? Pero lo que sorprende es que incluso hay gente que proyectos nuevos, pues en la web salen grandes, ¿sabes? No utilices este proyecto. Alternativas, no sé qué. Tú calla, download, pum. Que me soluciones el problema, te he dicho, shh, que te calles. Pues esto, ¿no? Y el problema es, no solo que no van a añadir nuevas features y todo esto, sino que hay algunos problemas que tienen históricos que no los van a arreglar nunca, ¿no? Así que este tipo de problemas, pues suele pasar. Ahora bien, ¿y si existiera? ¿Y si existiera una solución nativa? O sea, sería increíble, ¿verdad? Recemos todos juntos, va. Con la energía del bebé y así con una fuerza que parece que se va a romper. Yo creo que si nos ponemos todos juntos a rezar, o no hace falta. Porque realmente ya existe. ¿Vale? Hay una cosa nativa que se llama internacionalización.relative.timeformat que te hace esto de forma nativa con cero kilobytes en todos los idiomas que quieras. ¿Quién no sabía que esto existía? Y no seas tímidos. Claro, ahora para haceros sentir bien os puedo decir, no, es que salió ayer. Pero no, es que ya salió hace tiempo. ¿Sabes? O sea, pues mirad. También os podría engañar y deciros, es que es demasiado complicado. Igual por eso no entendéis. ¿Os lo explico? En la primera línea creamos una instancia de internacionalización.relative.timeformat, le pasemos el código del país y de esta instancia ponemos .format, le tenemos que poner el valor y la medida, ¿no? Y ya está. Y esto en español, en inglés, en japonés. Porque no me sabía el código de Saharaui, ¿eh? Porque os lo iba a poner también. Y esto es un ejemplo de cómo a veces nos complicamos, que pensamos que, no, una biblioteca, es que claro, una biblioteca me lo soluciona súper fácil, súper rápido y tal. Y, coño, que a veces la web API también te lo soluciona súper fácil, ¿no? Solo hay que conocerla. Tiene un montón de cosas interesantes, ¿eh? O sea, es mucho más avanzada de lo que parece. No solo puedes hacer el hace dos días y tal, sino que hay veces que lo que quieres en realidad es tener la palabra, ¿no? Que te diga, esto fue ayer, antiayer. Pues eso también lo puedes hacer pasando el numeric a auto. Incluso también tiene formas cortas, porque hay veces que no quieres que sea Dias, sino que quieres que sea solo la D, que es algo parecido a lo que hace Twitter. Pues también lo tienes. O sea, imaginaos el número de traducciones, complejidad que os estáis quitando directamente en vuestras aplicaciones. Y esto, que tiene mucho que ver con el frontend, y obviamente en el frontend lo podéis utilizar, también lo podéis utilizar en Node.js. Esto en Node.js también funciona en la parte del servidor. Así que es totalmente universal. Y el soporte es, pues es el que es. O sea, lo tenéis soportado en todos los navegadores a día de hoy. Lo mejor es que no es el único. El Relative Time Format yo creo que es uno de los más útiles, pero es que tenéis el Collator, el de fechas, también para formatear fechas en diferentes idiomas, el de números, el de los plurales, el de las separaciones, porque ya me conozco mucho de vosotros que seguro que utilizáis todavía el Join para separar por coma cuando queréis hacer una lista. Pues también se puede hacer esto con diferentes idiomas, porque hay sitios que a lo mejor es con coma, otros en otra forma. Y esta sería la forma correcta de hacerlo. ¿Alguien conoce a Amazon? Está empezando. Amazon facturó en 2022 500.000... Lo tengo que leer seguro, ¿sabes? Me tengo que asegurar, porque es tanto dinero. Son como 20 euros más de lo que cobro yo. 500.000 millones de dólares de ingresos en 2022. Lo que es espectacular de Amazon, teniendo en cuenta todo el dinero que tiene. Qué contento está el hombre este. Yo también estaría contento. Mira, el otro día estaba comprando unas bambas de correr para mi esposa. Le digo, hostia, mira, añadir producto, perfecto. Digo, pues estas me gustan a mí, más baratas. Ya me he gastado el dinero con ellas, pues estas para mí. Qué bien. Y no sé si os pasa que tenéis 80 pestañas. Entonces, cambias de pestaña, vas otra vez más. Oye, que me han desaparecido los productos. ¿Qué ha pasado? Y entonces digo, bueno, pues nada, voy, o sea, ¿por qué han desaparecido? O sea, no se sincronizan las pestañas. Y digo, bueno, pues voy a añadirla. Y no se añade. Y yo, ¿pero esto qué es? Pero esto está roto. Y le doy otra vez, a ver, responde, haz algo, muévete. Nada, no hay nada. Y digo, bueno, voy a probar con esta. Y ahora de repente, ¡ojo! ¡Pum! Y yo, ¿pero qué locura es esta? Claro, esto, la experiencia del usuario es horrible. Porque yo digo, hostia, ¿por qué no se pueden sincronizar los productos de la cesta súper fácil de un sitio al otro? Y sabéis lo peor, que es que es tan absurdamente sencillo que es que hasta hace daño. O sea, me va a doler mientras lo explico porque voy a pensar, ¿por qué Amazon no hace esto? Y lo podéis arreglar además sin servidor. Que obviamente el carrito habría que guardarlo en el servidor, sesiones y tal. Pero para que al usuario, de una forma optimista, le podamos ir enseñando que realmente el carrito lo tiene sincronizado en diferentes pestañas, pues lo podemos hacer muy fácil. De hecho, existe una API muy soportada, que es el Broadcast Channel. Que podéis añadirle una llave, por ejemplo, carrito Amazon, por poner una. Creáis este canal y a través de esto lo que podéis hacer es, bueno, cada vez que yo añado un producto o lo modifico o lo que sea, voy a enviar un mensaje a todas las pestañas y ventanas que están conectadas a esta misma página. Le voy a decir, oye, que he hecho esta acción, que es añadir al carrito y este es el producto y aquí tienes la información. Y ahora te suscribes en la misma página y dices, bueno, cada vez que reciba un mensaje, lo que voy a hacer es añadir este producto a la UI. Es este código, ¿eh? O sea, obviamente faltarían llamadas a backend y tal. Pero para darle la experiencia al usuario de que esté sincronizado, es este código. Y alguien dirá, hombre, pero os queda mejor, pues va con retardo, no funciona bien, no sé qué. Mira, dos pestañas. Escribes aquí hola, vas a la otra, ya está el hola inmediatamente. ¡Wow! ¡Qué rápido! Y va comunicándose entre pestañas sin necesidad de servidor, web sockets, server site events, ni nada. Darle esta experiencia al usuario, carritos de la compra, cuando el usuario inicia sesión, por ejemplo. ¿No os ha pasado una vez que iniciáis sesión en una página y tenéis 80 pestañas y vais a otro sitio y dices, ostras, pero si acaba de iniciar sesión, ¿por qué directamente no lo hace? Pues esto, con JavaScript, con 15 líneas, lo puedes arreglar. Y esto, pues no es tan experimental. Esto tiene más años que andar para adelante. Y está soportado, por supuesto, por todos los navegadores. Y ahora el tema polémico, porque ya, pues claro, estamos hablando de Amazon, ¿no? Ahora la comida, fiesta... ¡Pum! HTML es un lenguaje de programación. Eh, de despertar, de despertar. Venga, alguien ha dicho, uh, ya, trigger. Estás despierto, ¿verdad? Bueno, me da igual, la verdad. Si hay un lenguaje de programación, si crees que es un cine, no me importa. Para mí, lo importante es que HTML es súper importante y de la misma forma que hemos visto que JavaScript tiene ciertas cosas, o CSS, ¿no? Que olvidamos, que no le damos importancia, a HTML también le pasa. Y es increíble, porque mira qué sencillo HTML. Pues aún así, details summary. Dos etiquetas de HTML con las que puedes hacer un desplegable. ¿Alguien la conocía? O sea, que todos los demás, no. Yo pensaba que aquí ibas a engañar y todos ibas a levantar la mano, que nadie se dé cuenta que no. O sea, todo lo demás, no. Esto, casi desde el nacimiento de HTML, está disponible. Esto yo me he encontrado de veces, de gente haciéndolo, con JavaScript, con líneas y líneas. Ahí de, y no me sale bien, porque... ¡Joder! Y además que es estilable, que podéis ponerle con el CSS lo que os dé la gana. Un autocomplete sin JavaScript. ¿Alguien lo conocía? Ah, bueno, este, más gente, ¿eh? Bueno, claro, ya no sé si es la vergüenza el de antes, ¿no? Que vamos a ir subiendo más. Es un autocomplete sencillo, no es el más avanzado del mundo, pero muchas veces te puede solucionar problemas, sobre todo cuando tenemos back offices, que son cosas que no son tan importantes. Y que te van a solucionar la papeleta perfectamente. Cero JavaScript. Input type color, un color picker. Este no es el único. Hay un montón de tipos de inputs que no están utilizados y que la gente instala bibliotecas. Yo del color picker, hay gente que instala unas bibliotecas más raras, no, es para enseñar el select, pero si es nativo, si solo tienes que ponerle el tipo. Este también. Hay una de gente que se pone en una biblioteca muy chungas del tema de calendarios y tal, y lo bueno que tienen este tipo de utilizar básicamente HTML es que, claro, también es verdad que... ¿Hay un UX en la sala? ¿No? Vale, estamos en confianza. Vale. Claro, que yo lo entiendo, que a veces viene el UX, no, pero es que yo quiero que los bordes sean redondeados y que no sé qué. Y una sombra, por favor. Pero hazlo más bonito, hazlo más bonito. Y más grande. Pues, claro, yo entiendo que a veces sí que nos piden personalizaciones muy bestias, pero lo bueno a veces de utilizar justamente la plataforma es que la experiencia del usuario, pues si está habituado en iPhone, la experiencia es súper nativa, porque le va a salir el calendario nativo que va a tener el iPhone. Lo mismo pasa en el Android, ¿no? Los usuarios ya están acostumbrados. En cambio, las bibliotecas de terceros, aparte de que ocupan un montón, el problema es que tiene o es que no se adaptan bien, o es que la experiencia no tiene nada que ver con el dispositivo donde se está utilizando. Y este, por ejemplo, que es del tipo Date, Time, Local, es súper potente, porque podéis poner validaciones, que obviamente luego hay que validarlas también en el backend, y que os permiten saber a qué hora va a ir, cuál es el mínimo y el máximo, y cosas así. Y uno de mis favoritos, que este sí que es bastante más moderno, es el Dialog, que es una nueva etiqueta que lo que te permite es algo que hasta hace muy poco mucha gente hacía también con bibliotecas. Y el Dialog lo que te permite es crear una modal de forma nativa, bastante accesible, en la que no te tengas que preocupar, por ejemplo, de escuchar el evento, de darle a ESC para cerrarla, ¿no? Y simplemente con esta semántica ya tendrías una modal que con este poquito de JavaScript para darle un poquito de interactividad, ya tendrías algo como esto. Ya tienes una modal que la puedes cerrar, que le puedes dar al escape y te la cierra también, y que, por supuesto, bueno, ahora alguien la verá y dice, joder, mis ojos, qué horrible es esto, ¿no? Como el dibujo este, ¡ah, Dios! Oye, no ríais, que este dibujo lo hice yo. Qué ver, ¿eh? Bueno, pero sí, que los estilos son bastante feos, ¿no? Pero es que no hay que preocuparse, porque resulta que es 100% estilable. Podéis estilar el fondo, podéis estilar las animaciones, podéis estilarlo todo. Y eso es lo mejor y totalmente nativo. Y también soportado por todos los navegadores. Tiene más de un soporte de más del 93%. De CSS, pues pasa un poquito lo mismo, ¿vale? CSS también, nada, olvidado. Pues he ido a la página de .NET, porque he dicho, hostia, hace tiempo que no voy. Voy a ver. Y está bien la página de .NET, la verdad es que me ha gustado mucho el diseño, pero me he encontrado un problema que es que es histórico. Esto es un problema que pasa siempre en todos los diseños de las páginas web. Y es estos espacios, ¿no? Cuando el texto no cabe, ¡clin! Y se cae una palabra. Que dices, ¡ay, qué rabia! ¿Sabes? Por una palabra, ¿no? Me queda todo este hueco. Entonces ya os veo, que os conozco a todos y a todas, que os ponéis la etiqueta BR, que dices, bueno, pues voy a hacer... ¿Cómo se ríe la gente? Sí, sí, yo soy culpable. Sí, lo hemos hecho todos. Y dices, bueno, pues voy a hacer que caiga aquí, no sé qué. Y luego queda fatal porque es súper difícil arreglarlo, ¿no? En este caso, por una sola palabra queda como descompensado, no está como balanceado el texto, ¿no? Y esto pasa, este es mi blog, y también me pasa. Aquí tenemos que algunos artículos queda una palabra y queda horrible porque tú estás leyendo y de repente, ¡pum! Y sin, ¡pum! problemas. Queda muy raro, ¿no? Todo este hueco estaría genial que hubiera una forma en la que pudiéramos como balancearlo de alguna forma y decir, ¡ostras! Pero sin necesidad de que fuese manual, porque si no, imagínate, tener que estar constantemente mirando. Aquí sí que queda bien, aquí no. No puedes saber el texto que está utilizando cada artículo. Pues lo bueno es que en CSS se puede arreglar. Y además, está tirado. Es una línea. TextGrabBalance. Esto sí que es una línea que es bastante moderna, que ha salido hace poco, que el soporte ahora veremos, que no es el mejor, pero que cuando lo añades, esto pasa a ser esto de aquí. Lo que hace es balancear automáticamente el texto para decir, ¡ostras! Voy a hacer que si no cabe en una línea, en lugar de dejar solo una palabra ahí suelta, lo que voy a hacer es compensarlo y balancearlo, ¿vale? Y eso solo añadiendo una línea de CSS. Esto muchas veces, yo he visto gente que utilizaba JavaScript, que contaba el número de carácteres, entonces metía en medio un salto de línea y todo esto. Pues ya no. Claro, la pregunta del millón es, ¿y el soporte? ¿Qué pasa, no? O sea, pero esto realmente va a funcionar. Si luego voy este lunes, voy a la empresa, ¡guau! El Midu ese, el Antonio. El Midu ha aprendido una cosa, he aprendido una cosa brutal, lo voy a utilizar, claro, pero si no funciona en ningún sitio. A ver, el soporte no está mal, es de un 60 y pico por ciento, porque claro, Chrome tiene un mercado demasiado grande y Chrome sí que lo soporta. Y Edge, como utiliza Chrome también, pues ya tienes, ¿no? Un 60 y pico por ciento. ¿Y qué pasa con Safari y Firefox? ¿Qué pasa con esto? A ver, esto es como cuando va a dar un regalo, ¡una consola! Y luego es el pijama. Me ha engañado, Dios mío. Bueno, pues en el caso que te pase esto, realmente no pasa nada. Hay una cosa en el mundo del desarrollo, sobre todo de diseño, que es el tema de la mejora progresiva. La idea que perseguimos muchas veces es el hecho de darle la mejor experiencia al máximo número de usuarios. En el caso de que, por ejemplo, tengamos que soportar navegadores antiguos, lo que vamos a hacer es decir, bueno, a esta gente vamos a hacer que funcione, pero para la gente que tenga, ya a veces es el 80% de nuestro público, un navegador mucho más actualizado, vamos a darle la mejor experiencia. Y esto es lo mismo. En este caso, en el caso de que no soporte esa propiedad, no te va a petar el programa, no va a pasar nada, pues se verá un poquito peor. Pero lo bueno es que la gente que se soporte lo verá perfectamente. Bueno, ahora sí, que ya estaba la gente, de hecho se estaba yendo uno que me ha dicho, a mí me ha dicho que iba a centrar un dip. Lo vamos a hacer ahora, no te vayas. Bueno. Todo molesto, ahora pone una queja. Me dijo que... Centrar en CSS, amigos. Bueno, uy, no, qué complicado. Mirad, hay dos formas correctas, ¿no? De formas hay un montón, pero correctas hay dos. Una, que son dos líneas de código, que es utilizando grid, le dices display grid, para que haga una cuadrícula, y le dices méteme el contenido en el centro. Ah, no es tan complicado, ¿eh? Pues a mí me habían explicado historias. Que era súper difícil. Pues no, ya no es tan difícil. Súper fácil de memorizar. Le podéis hacer una foto ahora, os lo guardáis, y luego en el trabajo, sí, sí, voy a centrar el dip, a ver si display grid, y vais a quedar, bueno, un aumento asegurado. Otra forma, con Flex. Un poquito más larga, un poquito más correcta, en el sentido de que no te va a molestar los anchos de los elementos que está centrando. En el otro, sí que los va a poner de todo el contenedor el ancho. A veces no es un problema. Pero esta sería la mejor forma, ¿vale? Con display flex, alinear los ítems, los elementos en el centro, justificar el contenido en el centro, y ya lo tenéis. No sé por qué está el chiste este máximo de, ah, es que centrar un dip, pero ya veis que se ha superado, ya hace 20 años, más o menos. Así que ahora, os quiero enseñar un poquito el futuro de la web. Ahora que ya hemos visto un poquito de JavaScript con casos reales, CSS y tal. Hoy os quiero enseñar también un poco del futuro de la web para que alucinemos todos juntos de lo que se nos viene, ¿no? Aquí de delante. Y es que quiero que veáis esta demo de una navegación, vas para atrás, le das una imagen, vas para atrás, le das otra imagen, y hace este efecto zoom y tal, ¿no? Y alguien dirá, bueno, a ver, pues ya está, es una animación y punto, no pasa nada, tampoco hay nada del otro mundo. Pero el tema de esta página, lo que estáis viendo aquí, es que no es una SPA, ¿vale? No es una single page application. O sea, no está haciendo como que sea el mismo elemento que lo está animando. En realidad, lo que estáis viendo son dos páginas separadas que lo que está haciendo el navegador es entender, gracias a un CSS que nosotros hemos dicho, que esa imagen de la página 1 y la imagen de la página 2 están relacionadas y tiene que ir a esa posición, porque si no sería bastante mucho más complicado hacerlo. Por lo tanto, esto que habéis visto lo podéis hacer en cualquier página del mundo y del universo a partir de hoy. Además, no es muy complicado. Ahora mismo aquí ver a alguien y la gente dirá, ¡Uh, qué es esto! ¡Dios mío! Pero ya os lo digo, esto lo que estáis recuperando son todos los enlaces de la página que tienen un atributo en concreto, el data to, y lo importante realmente es lo que tenemos aquí, el document.startviewtransition. Lo que estamos diciéndole es, oye, cuando alguien haga clic en uno de estos enlaces, lo que queremos es empezar una transición en el navegador que lo que vamos a hacer es ocultar aquella página que no es la que le toca ahora y ya está. ¿Vale? Vamos a hacer una transición y el navegador automáticamente va a entender, vale, quiere pasar de la página uno a la página dos y hay una transición. Ahora bien, ¿cómo le decimos esa transición tan bonita que ha hecho? Pues solo con este CSS. Solo con este CSS la transición que habéis visto la podéis lograr. Aquí le estamos diciendo, oye, esta es la imagen uno que es esta transición, esta es la imagen dos y lo que quiero es que vaya de aquí a aquí y automáticamente, veis que no hay ninguna escala, no hay nada raro, automáticamente el navegador ha hecho una relación y ha dicho, ostras, vale, pues esta imagen tiene que ir para allá y ya está. Os recomiendo un montón que le echéis un vistazo a la demo porque así vais a ver también cómo funciona, pero obviamente solo funciona en las últimas versiones, ¿no? Por ejemplo, en Google Chrome, en la última versión, o funciona sin ningún problema. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, ¿no? El soporte. Lo mismo. Tiene un soporte de un sesenta y pico por ciento que no está mal y Safari y Firefox no lo soportan todavía, pero no pasa nada. Si tú te vas a Safari y lo pruebas, ¿qué pasa si no tiene compatibilidad? ¿Que se rompe algo? No pasa nada. Tú vas y no tienes animación. Ya está. Tu página funciona exactamente igual, lo que vas a ver es que la URL cambia porque es una página normal y corriente y funciona sin ningún problema. Ahora os quiero enseñar este ejemplo porque este ejemplo también es tremendo de hasta dónde va a llegar el mundo del desarrollo web y en este caso lo que tenemos es que con el scroll pues tenemos este efecto de una imagen que se amplía, que se hace grande y tal. Esto históricamente se ha hecho con bibliotecas de JavaScript muy potentes, muy tochas, en las que al final además lagueaba un poco, ¿no? Porque a lo mejor el ordenador no podía, estaba ahí con los cálculos de JavaScript mientras cambiabas transiciones y tal. y por eso el rendimiento no era el mejor, ¿no? Sobre todo en móviles pues a veces incluso se desactivaba. Pero es que esto que se llama scroll drive and animations, esto está hecho puramente con CSS. Tiene cero líneas de JavaScript. O sea, no tenéis ya ni que preocupar ya el JavaScript y eso hace que sea súper declarativo y súper fácil entenderlo. La animación que habéis visto son estas líneas de código. Son simplemente siete, ocho líneas de código. Tenemos el keyframes que es una animación para revelar la imagen donde decimos que tiene que pasar la opacidad de cero a uno y donde hacemos ese efecto donde se va haciendo cada vez más grande, ¿vale? Donde ocultamos se va haciendo un poquito más grande y luego la imagen que estamos revelando ahí le tenemos que decir la animación que fijaos que el efecto lineal y que va hacia adelante y hacia atrás porque depende del scroll. Y ahí ahí es donde está la magia. Justamente el animation timeline. En este view lo que va a hacer automáticamente CSS es decir, oye, cuando justamente se esté acercando la imagen a la vista del usuario entonces voy a enseñarla, ¿no? Voy a ir cambiando cómo es la entrada hasta que se cubra directamente el elemento. Y ahí es donde tenemos el rango, ¿no? El 25% mientras está en la entrada y el cover ya cuando se está cubriendo totalmente en la vista del usuario. O sea, que solo y simplemente con este código ya sin ningún tipo de cálculo y súper declarativo ya tenéis esa animación para animaciones de scroll. Hay un montón de demos que son súper chulas de esto, por ejemplo, también está hecho puramente y llanamente con CSS y esta que es que os va a volar directamente la cabeza. A ver si... Sí, ahora. Esto que es como en 3D que parece mega difícil de hacer y súper complicado, esto es lo que son son modelos 3D y lo que está haciendo es animarlo conforme va haciendo scroll el usuario, ¿no? Mientras va hacia la derecha o va hacia la izquierda. Entonces, va a la derecha y se va rotando y va detectando cómo está el scroll. Pues este código, este sería el CSS, o sea, esto es el ejemplo real. He estado mirando y este era el ejemplo real y tenéis un poquito pues la misma idea, ¿no? Ya ahora os puede sonar un poquito complicado, ¿no? Porque obviamente animation, no sé qué, no sé cuánto, pero lo importante lo tenéis también aquí, ¿no? En este rango. Cuando entra, cuando entra, cuando sale, hasta dónde tiene que salir. O sea, eso es lo que tiene que ir cambiando, ¿no? Detectar cuando está entrando a la vista y cuando está saliendo y ahí es donde está haciendo la animación. Y con el JavaScript lo único que le decimos es oye, pues búscame todas las cards y quiero que mires la animación con el... que me traques la animación de cada una y hagas un pequeño cálculo. La magia de esto está en realidad en el elemento HTML que está utilizando que es súper importante porque HTML que parece súper antiguo y tal pero en realidad no paran de añadirse elementos. Igual que habéis visto el dialog que habéis visto antes, también ahora si habéis visto las Apple Vision Pro y todo esto, hay un elemento súper importante en HTML que va a tener mucho que ver con Apple, con estas nuevas gafas y es el de Model. Esta nueva etiqueta lo que te permite es justamente renderizar modelos 3D o de realidad aumentada y además los puedes manipular con la web. Puedes cambiarle la orientación, la rotación, que esté más lejos, toda la escala y todo esto. Así que esto sería HTML con su 3D Show Explorer, una cosa brutal en el mundo del desarrollo web. Sé que muchos de ustedes están todavía con .NET, que están con jQuery, que a lo mejor no quieren saber mucho del backend, pero sí que es del backend, del frontend, del backend. ¿Quién no quiere saber del backend? No, hombre, no. Ahora nadie ha levantado la mano. Muy bien, muy bien. Estamos comprometidos. Pero es súper importante muchas veces conocer este tipo de novedades porque queramos o no, vale, seguro que mucho backend, pero ¿quién ha tocado frontend? Todo el mundo. Todo el mundo. Porque al final el frontend, queramos o no, es lo que nos da esa conexión con el usuario. Nuestros productos al final utilizan usuarios y queremos que interactúen con ellos. Y si queremos hacer, no hace falta que sea lo más bonito, no hace falta que hagamos este 3D Show Explorer, pero sí que muchas veces lo que queremos es hacerlo lo más rápido posible entendiendo lo que estamos haciendo y que lo podamos mantener y no poner una biblioteca ahí súper tocha y que luego tengamos una mala experiencia de usuario. Así que espero que con estas cosas os animéis. Muchas gracias por venir a la charla y darle cañita al frontend. ¡Gracias!